¡Pinche mamá! ¡Qué sorpresota! Vamos a organizarnos todos porque como ahora vamos a vivir todos juntos... Papá, por favor, agáramos y... ¡Cállate, Mari! ¡Está bien, Mari! ¡No, no, no, no! Silas, Heriberto. Necesito que me dé la cara máximo en dos días. Yo necesito que hoy mismo me llevo a salir de esta casa sin que mi mujer se dé cuenta. ¿Y yo qué puedo hacer? Pues volverme invisible otra vez, convertirme en japonés, ¡alguna vaina! Yo necesito que me pierda su casa. A ver, nos vamos a organizarnos, nos vamos a organizarnos. ¡Sí, sí, 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 sí! Todos vamos a tener que sacrificar algo para poder sobrevivir juntos. Y si alguien tiene alguna objeción, levanta la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!